Sergio Mayer desmiente que su ex Bárbara Mori quiere custodia total de su hijo Sergio por falta del pago de la pensión. De verdad, o sea, no salgo de uno y sale otro y otro. Mira, Bárbara y yo llevamos una relación estupenda. Nunca, nunca, ni cuando nos separamos, tuvimos problemas por la patria potestad. O sea, eso, y además, la patria potestad es algo que no pierdes. Entonces, si no nos peleamos antes, o sea, llevamos 10 o 11 años separados. Ya ahorita que vengan a decir que estamos peleándonos por la custodia, me parece, yo no sé de dónde sacan tanta cosa y por qué me cargan tanto a mí. Sergio revela detalles de su tratamiento para evitar una operación de una hernia lumbar, lesión surgida de los años que realizó deportes de alto rendimiento. Me hicieron una intervención con ozonoterapia, me inyectaron justamente entre las vértebras para inyectar mi ozono y me están haciendo esa terapia para evitar la cirugía mayor. Te tienen que dormir, te meten al quirófano, me tuvieron que dormir completamente, porque si no, de hecho, me ocasionó otra cosa en la vena por la anestesia. Se me hicieron unos coágulos que todavía tengo aquí y que ahora tengo que hacer una cosa para que me quiten los... ¡Gracias!